Muchas veces nos preocupamos por el inclemente paso del tiempo y pensamos que rápidamente empezamos a envejecer, pero ¿te imaginas tener 16 años y parecer de 50? Por increíble que parezca, este caso es real. Y si quieres saber de quién se trata, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Reisel Calago ha visto su aspecto cambiar radicalmente en unos pocos años, pues en su adolescencia se le ha descubierto un extraño trastorno genético que acelera el envejecimiento de su cuerpo, llamado progeria, y actualmente tiene distintas arrugas en la cara y el cuerpo, que la hacen ver como una mujer de casi 50 años. Me preguntan por qué mi aspecto envejeció, no les respondo nada porque tampoco sé qué pasó. Tampoco les puedo echar la culpa a mis padres por esto, ya que ellos desconocen qué ocurre, explica Reisel en declaraciones a la televisión filipina. La chica no esconde que su vida social ha cambiado, de salir con sus amigas ahora prefiere quedarse en casa, ya que su aspecto incomoda. Su madre Joela lamenta la situación por la que está pasando su hija. Duele cuando me dicen que parezco menor que ella. Los expertos médicos consultados por la cadena de televisión señalan que la progeria es una enfermedad muy rara. Existen unos 200 casos documentados en todo el mundo. De todos modos, la progeria no es un trastorno que tenga implicaciones únicamente estéticas, pues también puede tener consecuencias más graves como estroporosis, insuficiencia cardíaca o accidente cardiovascular. Lamentablemente para Reisel no hay cura para este trastorno y los médicos se limitarán únicamente a tratar los problemas que se vayan apareciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la familia ha abierto una cuenta corriente para recoger fondos y poder costear el caro tratamiento de Reisel. Pero ahora es tu turno. Dime qué piensas de este extraño y triste caso. Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.